El Consejo Municipal tomó la decisión de solicitarle a la vicealcaldesa Rocibel Ramos Madrigal un informe escrito de la labor desarrollada en el área social. En este se incluyen los proyectos, presupuestos y resultados obtenidos como encargada dicharia de la Municipalidad de Pérez Celedón, de mayo 2020 a julio 2022. Esto porque es la persona encargada del área social de esta municipalidad y se han asignado recursos económicos para la atención de esta área de suma importancia, según reconocen. Sin que conozcan a profundidad proyectos, presupuestos y resultados obtenidos. La moción fue presentada por la oposición. Consideramos trascendente que este Consejo, que es al final de cuentas quien aprueba o imprueba, modifica o no los presupuestos y asigna los recursos públicos por los cuales debemos rendir cuentas a todos los vecinos del cantón, estimamos que sería un buen ejercicio de transparencia y de rendición de cuentas. La dispensa del trámite de comisión fue aprobada con nueve votos, no así el contenido que solo recibió el apoyo de los cuatro regidores de oposición que presentaron la moción.